¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos amantes al Folclor Mayonato? Se acabó la unión perfecta, entre comillas, así como se llamaba la de Diomedes de Jesús, como todos sabemos, hijo del cacique de la Junta Diomedes Díaz y el coronel Franco Arguelles. Este último ya sabemos que tiene una historia marcada, pues ha trabajado con casi todos los grandes del Folclor. En fin, vamos al grano como dicen. ¿Pero por qué se acabó la unión perfecta? Ni el mismo Franco Arguelles lo sabe. Pues como lo expresó en el siguiente audio que vamos a escuchar, a Franco lo tomaron por sorpresa, es decir, ¿a qué más ropa? Diomedes de Jesús no le dijo nada y prefirió lanzar un comunicado a través de las redes sociales donde comunicaba que el fin de esa unión había llegado. Sin pena ni gloria para muchas personas, así fue la unión perfecta. Pero, ¿qué motivó a que Diomedes de Jesús tomara esta decisión? Dicen unas personas muy cercanas a esta, que al hijo del cacique no le gustó para nada que el coronel hiciera un trabajo discográfico con diferentes cantantes del género vallenato. Entre ellos, Rafa Pérez, el de Dayan, Peter Manjarrés, entre otros. A pesar de que en este trabajo discográfico no aparece Diomedes de Jesús, Franco Arguelles dejó claro que sí fue invitado, pero que él no aceptó participar o que no le gustaron las canciones que tenía que interpretar. Bueno, por lo menos esto fue lo que se conoció y la realidad es que la unión perfecta, como se decía en llamar, no va más. ¿Qué dijo Franco Arguelles? Vamos a escuchar a continuación. No había desayunado, es el primer desayuno. Porque yo, la verdad, el compositor, el productor, he colocado todo mi corazón, el empeño para que yo me deje su florezca, se destaque, hasta por encima de todo mi catálogo. Y no sé, compárenme, acabo de enterar, ya leeré los pormenores, porque este álbum es el álbum del compositor con los cantantes. Yo lo llamé hace dos meses, el primero, para ser tres feet. Esos tres feet no le parecieron los cantantes y no creo que haya un motivo, pero si él mandó un comunicado, me toma por sorpresa el primer desayuno que me como de Diomedes de Jesús. Bueno, el coronel dice que no sabía nada, lo toma por sorpresa esta decisión de Diomedes de Jesús. No ha habido ningún rifirrafe, ninguna diferencia. Pero usted dice que usted lo invitó a la grabación de este álbum. Claro. Lo llamó la atención, Franco, no aparece Diomedes de Jesús cantando ninguno de estos temas. Sí, yo no sé, tal vez, compadre, no le gustaron mis canciones, no sé. Y los feet que yo, porque yo le invité para hacer el feet con Peter Manjarrés, con Ender Dayan y con Diego Daza, ellos sabían de estos feet, de mis canciones. Y yo lo vengo desde antes de pandemia, haciendo esta producción, las maquetas con lo que mis amigos aportan, usted sabe que no es fácil, igual que el CD. Y esos mismos amigos, llamamos a Diomedes de Jesús de primero, para que él fuera el privilegiado, y que después que le incluyera la voz, venían los cuatro cantantes a hacer fin. Pero tal vez no le gustaron lo que yo le invité, pero nunca me manifestó. Hasta hoy me entero, ¿no? Bueno, Franco, ¿cuándo fue el último concierto que hicieron juntos, la última presentación? Lo firmó mi empresa aquí, con vecinos producciones, Ritzón y Mejía. Tampoco me dijo nada, nos abrazamos como siempre, vamos a tarima. Bueno, el mundo es de sorpresa, compadre. Yo lo tomo como el profesional, con la humildad que es. Y yo sé que los caminos siguen abiertos, porque Dios a mí me ha colocado mucha prosperidad y mucho amor en mi arte. Y yo no toco por plata, yo toco por pasión a un acordeón. Mira, esta producción me la iré a pagar yo mismo, pero aquí ninguno me ha dado un peso para hacerla. Y invité a mis amigos y todos, nadie de los cantantes, me pidió ni siquiera un pasaje de avión, ni una comida me recibieron. Todos lo hacen por la unión, como dijo Rafa Pérez. Esta unión, o sea, de toda la música, de los cantantes, con un acordeonero que ha grabado y ha estado unido con los cinco más grandes, Jorri Oñate, Diomedes Díaz, Vento Zabaletti, Bambillazón, Peter Manjarrello, Fique Echo con Silvestre. Y bueno, espero que si usted canta bien, compadre, que me ayude. Bueno, dígame la verdad, Franco, ¿tiene algún pollo o algún gallo bueno visto para hacer la unión, ya que se da la separación con Chu, con Diomedes de Jesús? No, ni siquiera había pensado, yo estaba el compositor cumpliendo el anhelo de sus canciones y todos estos cantantes que me dijeron para adelante, como dijo Peter, oye, cuente conmigo de primero, me lo dijo. Yo estoy agradecido con usted, lo respeto y si hay que cantar dos más, yo se las canto. Así, ese fue el afecto de todos los intérpretes.